El amor me está llamando otra vez Tengo ganas de creer y de querer Hay un sol de primavera produciendo sabias nuevas Y un jardín de mil colores donde todo es florecer Hubo otoños, hojas secas, soledad Nubes grises y lloviznas de ansiedad Y de pronto el mundo brilla sin las hojas amarillas Y una luna que a la noche le devuelve claridad Vuelve la vida y es diferente Quiero quererte y enloquecer Tu fuego ardiente me envuelve otra vez Tu fuego ardiente me envuelve otra vez El amor me está llamando otra vez Tengo ganas de creer y de querer Hay un sol de primavera produciendo sabias nuevas Y un jardín de mil colores donde todo es florecer Hubo otoños, hojas secas, soledad Nubes grises y lloviznas de ansiedad Y de pronto el mundo brilla sin las hojas amarillas Y una luna que a la noche le devuelve claridad Vuelve la vida y es diferente Quiero quererte y enloquecer Tu fuego ardiente me envuelve otra vez Tu fuego ardiente me envuelve otra vez Y una luna que a la noche le devuelve claridad Y una luna que a la noche le devuelve claridad Y una luna que a la noche le devuelve claridad Y una luna que a la noche le devuelve claridad Y una luna que a la noche le devuelve claridad Y una luna que a la noche le devuelve claridad Y una luna que a la noche le devuelve claridad Y una luna que a la noche le devuelve claridad Y una luna que a la noche le devuelve claridad